¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar, loco, hecho, loco, este junte se reó, obiliquila y alemán poco a poco, pero ¿y este junte se ve muy duro? Chacho, es un junte inesperado, pero necesitado, ¿no? Vamos a escuchar, ¿eh? Ah, es verdad, y si ustedes escuchan música por Spotify, la playlist que está rompiendo Spotify ahora coreano loco mix con los mejores temas del momento, señores. En esta playlist las canciones salen antes y todo, ¿eh? Así que les voy a dejar el link ahí en la descripción del vídeo que estamos rompiendo Spotify ahí, ¿ok? Por si escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist coreano loco mix y tenemos otras playlists duras, ¿ok? Muchísimas gracias y miren bien, ¿sabes? Les vamos a dejar el link en la descripción del vídeo y sí, sí, para que vayan al oficial que hay como 5.000 playlists del coreano loco pirateadas, ¿no? Entonces para que no estén siguiendo otro chungo, pues miren bien ahí, le dan al link, ¿ok? Antes de ir a la reacción, les tengo que dejar con la canción recomendada de hoy. Les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a darle amor y con epidemias sin mí. Verme ganar para mucha gente una tragedia. Frente a... ¡Claro que sí! Presenta. ¡Oye! Ciudad México. Tepito, esos tepitos en Ciudad México. ¡Cóntame los! 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 ¡Que duro la adición! ¡Cóntame los! ¡Ojo! ¡Ponga! ¡Mmm! ¡Cállame, me encanta! ¡Me encanta! ¡La música mexicana con la guitarra! ¡Pum! ¡Cállame la boca! ¡Sí! ¡Solo haciendo cada día mejor! ¡Hoy cuento con el respeto de todos! ¡Semple agradecido con el que ayudo! ¡Oh! Que duro el obvio iti Nada fue fácil Yo también empecé desde cero Nunca puse pero antes estaba en cero Y ahora en el millón Por estar corriendo detrás del dinero Siempre venimos porque soy un soñador Ahora que todos los sueños se cumplieron Compró lo que quiero Y tengo de todas Ahora que por fin pude salir adelante uno se alegraron y otro le dolió loco en verdad la rompió el claro que si la rompió el lobby es ahí en vestir o una letra y desde superación ahí pero qué forma de empezar el tema y poco a poco fue que todo se nos dio nada fue fácil yo también empecé de cero y así suena y así suena el lobby para el mar y así nomás compa elegiste siendo los finos homies no voy a escuchar consejos de gente que en la vida nunca le dieron nada estoy sintiendo algo que decirme a nadie le sabe como elegiste sentado en un porche mirando pa'l cielo pensé sentado en un porche mirando pa'l cielo en todo lo que logré y ahora tengo más de lo que habías soñado me lo he conseguido con trabajo nadie me lo va a quitar ando con un tequila en la mano pintando la rija como se pelean por tener un puesto que yo me he ganado y es el E.T. acuérdate perry que soy un bullberry llenamos de hoyos todas tus burberry y tú eres rato una parte de gato y a mí nunca me gusto ver todo mi tierra y me fumo la cherry en un blote fumo la cherry en un blote fumo la gracias quiero yaste y ahora quiero un ferry de maravilla este alemán que duro y la perra viene enferrado rumbo pa' la sierra pura gente que entra a paz y cheferra ya nada me acerra oh no desde que es mi carnal de vuelta a tierra sé que de arriba me cuida y me espera pero por lo pronto toco bandera arriba la bandera pura gente ya de veras le atoramos con huevos a lo que quieras guayo yo solo confío en mi familia ahora que la casa casa transpira los grandes me apalan los giles me envidian tierras de guerreros nací en Argentina ahora lo... wow loco todos la... pero la rompí todos loco el... el... el hobby el liquila el... el alemán el CRO pero todos pero rompieron el beat eh los giles verdes llegaron solo matimos muero por mis hermanos primero vendimos después cantamos esta es la vida que siempre soñamos sé que la mirada esta en mi gané después que lo perdí salí desde cero con to' mi soul g ahora tengo un cartier que vale veinte mil salgo de noche y me vuelvo de día siempre agradezco a mi dios que me guía me alejo en los falsos y la policía aprendimos a brillar entre la porquería me tratan de bandidos y paso con mi gente yo me creo en la nada en un ambiente caliente si usted me está buscando tú en el barrio como siempre las cosas cambiaron ahora todo es diferente wow y me gustó el vídeo ahí en el barrio y tal que duro que duro y así suena te saben ya alemán mis L y T se reo wow wow que duro el vídeo el vídeo ahí como wow pero en verdad México en México hay mucho talento te espero que resiste te espero que resiste wow ¡loco! Wow que duro que duro que duro